El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años más el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que determinó que Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad desde 2018 hasta la fecha. La resolución que extiende el mandato se aprobó con 21 votos a favor y 5 en contra. Contó con el respaldo de países como Argentina, México, Paraguay, Chile, Costa Rica, Bélgica, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Alemania, Ucrania, Romanía, Montenegro, Lituania, Sudáfrica, Marruecos, Malawi, Estados Unidos y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En la sesión de este lunes, el Consejo de Derechos Humanos además hizo un llamado urgente a las autoridades del régimen nicaragüense a que cesen de inmediato los arrestos arbitrarios, que liberen a todos los presos políticos y establezcan un mecanismo para combatir la impunidad. En su último informe, el grupo de expertos también recomendaron a la comunidad internacional iniciar acciones legales bajo la justicia universal contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua. En su homilía dominical que dio inicio a las celebraciones de Semana Santa, el obispo auxiliar de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Báez, relató pasajes de la pasión de Jesús que se asemejan a situaciones que viven los críticos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Jesús fue arrestado de forma ilegal. Quienes lo apresaron no tenían ninguna orden judicial para hacerlo. Fue arrestado sin haber cometido ningún delito y fue sometido a un juicio religioso delante del sumo sacerdote Caifás y a otro proceso político delante de Pilato en los que no se respetaron los más mínimos procedimientos establecidos por la ley. El obispo auxiliar señaló que el relato no sólo revela sentimientos de mentira y de odio en los adversarios de Jesús, sino que está plagado de irregularidades jurídicas que culminaron en su condena y su muerte. En el juicio religioso, el sumo sacerdote Caifás lo acusó falsamente de blasfemia, sirviéndose de testigos falsos que mentían descaradamente sin pudor alguno contra Jesús. En el juicio político, el gobernador romano Poncio Pilato, quien no encontró ninguna evidencia que respaldara las acusaciones en su contra, cedió a las presiones políticas. No quiso poner en juego sus privilegios y su poder. Y al final, sabiendo que era inocente, lo condenó a muerte. Mientras tanto, en Nicaragua el régimen impuso una prohibición a la Iglesia Católica para celebrar procesiones religiosas de Semana Santa, como la del Domingo de Ramos, la procesión del Silencio el Jueves Santo, la del Santo Entierro el Viernes Santo y la de Resurrección de Jesús el Domingo de Pascua. La pretensión del régimen de Daniel Ortega de incluir a Rusia como país observador en el sistema de integración centroamericana SICA se encontrará posiblemente con la negativa del gobierno de Costa Rica, según el vicecanciller costarricense Cristian Guillermet, quien aseguró que no ve las condiciones para oficializar esa incorporación. En declaraciones al diario La Nación de Costa Rica, el diplomático subrayó que la invasión de Rusia a Ucrania motivaría a varios países del SICA, donde las resoluciones se deciden por consenso, a oponerse a esta incorporación. Es una clara violación de Rusia a la Carta de Naciones Unidas, a los principios que están en la carta, pero también al mismo protocolo de Tegucigalpa que establece que los países miembros promovemos la paz y el respeto a los derechos humanos, justificó el diplomático costarricense. El congelamiento de los precios de los combustibles en Nicaragua es un negocio fraudulento de la dictadura que le está costando a los nicaragüenses más de 100 millones de dólares, asegura el economista Enrique Sáenz en entrevista con esta semana. En términos de propaganda es un gigantesco embuste y en términos de los bolsillos de las familias y de las empresas nicaragüenses es un gigantesco fraude, una gigantesca estafa. Porque, por un lado, efectivamente se puede comparar con los precios internacionales del petróleo, pero también, por otro lado, y en este caso es mucho más evidente la estafa, la magnitud de la estafa, se puede comparar con el comportamiento de los precios del combustible en los otros países de Centroamérica. Sáenz define lo que ocurre con los combustibles y la energía como comportamientos mafiosos, que son parte de una política gubernamental. Vía la entrevista completa en nuestro canal de YouTube Confidencial Nicaragua.